Ahora si nos vamos de Tamichiatos ya, nos vamos de Sargento Lórez, nos vamos a Iquitos, dos horas de viaje. Qué padre irme. Ahí al fondo hay unos turistas. Todos gringos, que eran acá pero no sé. No, es que los días ya están en las cabezas. Ha salido el tapón. Ha salido el tapón de gasolina. Ahorita mi incendio. Ahí viene el conductor. Ahora sí, maestro. Ah, voy a arrojar su bantero. Sí, lo sé. Ah, ya.